¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal María León? Hoy en la Poza Rica de la Cruz. Nos da mucho gusto que estés aquí en esta fiesta tan importante. ¿Qué significa para ti venir a Poza Rica? Nos traes un show. Cuéntanos más al respecto también. Por ahí se dice que después de la tercera canción se va a gozar. Traes algo muy de suspenso y queremos que nos cuente. Pues estoy muy contenta de estar en Poza Rica. Es la primera vez que vengo con este proyecto sola. Estoy emocionada de traer un show que le ha robado mucho cariño y con mucho esfuerzo. Le hago casi ya unos años. Y ahora con el nombre, con Amor ilegal, son los sencillos que han salido de este disco. Me cuentan una historia de lo que es recuperarse de una ruptura, de un fracaso, de una fructuresa. Y que va llevándonos por diferentes etapas. Hay muchas canciones inéditas que hoy les voy a cantar, que van dentro de este disco. Y hay algunas sorpresas también, que sin duda, espero que sean de su agrado, están hechas para que ustedes en el día también nos gusten. Y me da mucho emocionado de volver a que Poza Rica sea uno de mis lugares padrinos de esta primera mitad de la salida de este disco. O sea, una mitad del año, pero primera mitad padrino. ¿Cuál es la calle de vida? ¿Cuál es tu visión de Poza Rica? ¿Qué es lo que piensas de nuestro bello lugar? Siento que la gente siempre ha sido muy cariñosa conmigo. La verdad es que me encantaría volver, quedarnos unos días sin vacacionar, pero llevo más de 14 años sin vacaciones. Entonces, las veces que he venido me ha tocado probar la comida que es deliciosa. Me ha tocado sentir el reino de la gente. Me ha tocado recorrer los tres años. Los tres años son divinos y siempre los arruinan. Ahorita los divinos nos estamos congelando. Entonces, yo diría aquí, mis hijos, tengo un tatuario, algo al planeta, que va a hacer algo maravilloso y gratificante. Pero demora darse por el lugar. Un día de esta parte. Muy buenas noches, muy guapa. Antes que todo, Blanca Pérez de Viva Voz Veracruz. ¿Qué espera, qué le ofrece María León esta noche al pueblo de Poza Rica? Y sobre todo, ¿qué más va a tener, pues, a de Carmen María León? Pues, les voy a entregar todo lo que he estado preparando a lo largo de mi vida. Habrá algo de Pondán, o habrá algo de Danza. Obviamente, habrá algunas canciones que seguramente recuerdan de la etapa con la educación. Porque, como soy autora, también las voy a arreglar, las voy a hacer de una manera que suena más a lo que yo estoy trayendo ahora musicalmente. Varias canciones inéditas. Y voy a tratar de entregarlo de forma de vivir. Al final, gracias a toda esa gente que me ha apoyado, es que hoy estoy aquí en Poza Rica. Y creo que, pues, se merecen siempre, siempre mi mayor entrega. Antes de salir del Grupo Anoreste, antes que nada, te mando un saludo de parte de Santa Corcuera. ¡Ay, gracias! Muy bonita, en común, gracias tuya y mía. ¡Sí, muy bonita! Recuerda hace cinco años que estuviste en Poza Rica, no sé si tú recuerdas que viniste a promocionar el Tren de la Vida. Sí. Con el pasado, a mí me tocó recibirte. Hicimos la gira de medios. ¿Habrá posibilidades de que puedas volver a retomar una gira de medios como la que retomaste hace cinco años con el grupo en el que pertenecías? Sí, ¿sabes qué? Creo que ahora que hay tanta cercanía y tanta y medio justo en las redes sociales, se ha perdido un poco en la cabalgata en carretera, ¿no? Me acuerdo que esa vez hicimos muchísimos lugarcitos por los barrios, lugares de Veracruz. Y fue encantador poder conocer personalmente a todas aquellas personas que me jugaban a decidir nuestra música en aquel entonces. La verdad que sí tengo muchas ganas de ver la verdad, de hacer una gira nuevamente en carretera. Y ahorita he tenido la fortuna de que tengo muchos shows y las estoy haciendo ahora por las condiciones. Espero que pronto podamos ser un año. Pero, bien menos por cada lugarcito de Veracruz, que siempre nos ofrecemos tanto trabajo y cargador. Qué gusto verte otra vez. Ya sabes, después de cinco años nos vamos a ver. Gracias. Gracias. Gracias.